2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 0 2 2 3 3 3 No, sosténalo, sosténalo Que va a ser, que va a ser, Power Smash, marcado, no es suficiente pero está en 70% casi Comoda, comoda vos Yo he empezado Vean, vean, si tú lo decís por el PC, chico Ahí viene todavía contra Mario Va, esto es muy bueno A Topo casi le gano ¿Por qué está acá, de verdad? ¡O es mucho! ¡A la mano! Hace que no se vea chingada Estamos a tomar carro Un lugar de parte de la luta Estamos en un super grosso Estamos en un acuario Bien, bien Ahí como es la tortura de eso Back here, está teniendo problemas Conecta de nuevo Uy, a Noi Super molesto eso Nunca tiene que ser obvio para activárselo Hace la comida Mira como ellos masacaron mi voce Samuel de Macarlo Porque me está llamando a mí No, yo me siento que el coronel Como el estilo de Yucar Sostenémoslo por aquí El Nash Attack ha sido un poco de damage Uy Vaya el Smash Otro, Dash Attack Uy, ya que está en la misma de la primer stop Pero esta vez ya no va a funcionar Yo creo que Ben tiene la parte lista, no? Uy, Down Smash conecta No importa que no sea ese lado Todavía no se va a funcionar Y él todavía podría hacerlo Tiene que cantar esa foto y aprovecharse La forma que están colocando Yucar está haciendo lo suyo El Ash Attack Y el Ash Attack Y el Ash Attack No es bueno Lo quiere perseguir Buen recovery de patria de Ben Y Yucar no está tirando el óptimo de puro gusto Está tirando Y simplemente no con el narro Lo está parcibiendo, lo está parcibiendo Ahora se calma Ahora se calma Se puede tener una oportunidad Entonces, esto no debe de superarse Porque se lo intentaba Uh, y esta es mal Oh, bueno Suficiente Como bonita Y nunca llevándose la historia Dos a cero, aquí está este juego Tuvo un poco de problemas en la segunda Pero, logró controlarse Y lo va a sacar la hueca Bueno, Juan es parte de yoga Y jugando en serio en el principio Sacando su mente ¿Qué pasó? ¿Cuánto? ¿Quién usado? O, qué tal... Ok, me están informando que ya comenzó la Pool B300, Pool B300, si te toca fumar en la pandemia, te colocas aquí por donde estoy yo, estoy levantando mi mano, hago un llamado a los siguientes participantes, Wolfe, Kikun, MDL, Blue Jay, Lara, Barba B30, Billy, Isla, Tilo.